Y quiero partir diciendo sobre el tema del Chachahuasca, 50-50, y esto han escrito muchos académicos, nuestros propios hermanos académicos indigenistas, indianistas han escrito sobre el tema del Chachahuasca, pero no parte el reflejo, la vida real de las propias mujeres indígenas. No lo hemos dicho nosotros, porque se ha ido escrito algo, y por eso es que ahora entra en esa crisis, ese término del Chachahuasca, si realmente hay un ejercicio de continentalidad del Chachahuasca. Y recién las mujeres, las mujeres indígenas, nos hemos abierto las puertas y estamos denunciando porque ese término, ese concepto, pues, pues, encubre la violencia hacia las mujeres. Pero eso, eso, no hemos escrito nosotros, no hemos escrito. Entonces, por eso siempre denunciamos las cosas, ¿no? Y después los que han escrito, los académicos, nos han hecho repetirlos a nosotros que Chachahuasca era perfecto. Nosotros vivíamos en Chachahuasca en esa complementaridad, ¿no? Entonces, parto de eso, ¿no? De este término, si hubiéramos tenido esa participación, hubiéramos tenido lo mismo, ¿no? Ahora lo que expone la hermana Lourdes, de los siete espacios que nos han dado en la Asamblea Legislativa para los pueblos indígenas, solamente tenemos siete espacios, están puro varones. Si hubiera sido realmente la participación chechahuasca de los pueblos indígenas, hubiéramos estado por lo menos, pues, hay tres mujeres. Pero lo peor todavía que vamos a cargar después de esto, con estas nuevas, es el tema de la participación de los pueblos indígenas. Yo soy callahuaya, pertenezco a los cinco pueblos indígenas de La Paz y tenemos una sola representación de los pueblos indígenas. Y eso ahorita nos representa el deputado Jorge Medina, que es macro. Y ahora en eso hemos entrado a una negociación de paridad y alternancia. Y ahora es el próximo, le va a tocar a un pueblo tacana, al siguiente le tocará un pueblo leco. Los callahuayas y las mujeres, peor nunca vamos a tener. Y eso es también nuestra carga, que tenemos que cargar de ser, identificarnos como callahuayas, tener un territorio. Es decir, seguimos en esa subordinación. Y eso quiere decir que tal vez nunca vamos a llegar a los callahuayas a ser diputados. Entonces, son estas cosas también que nos están afectando lo que nosotros mismos hemos reivindicado, de pertenecer a un pueblo, de ser un territorio. Pero yo creo que también esto se debe analizar en estos espacios, con la nueva ley que se está trabajando. ¿A dónde vamos a llegar? Si realmente vamos a tener esa participación. Y muchas mujeres van a preferir ser, pues no de ser, venirse a lo urbano, por lo menos ahí no es restringido la participación. Entonces yo creo que son estos temas que hay que tocar. Y un otro tema, si bien vamos a llegar a esa participación, por ejemplo, de no solamente vamos a participar como mujeres, sino que venimos a una representación, porque pertenecemos a una organización social que nos controla. Pues yo no puedo hablar lo que estoy diciendo a nombre personal, sino que detrás de mí hay personas que a mí me ven, ¿no? Porque me dan, me dicen, esto tienes que decir, esto tienes que plantear. Aunque yo no hay idea, estoy ocupando un cargo elegible, pero represento a un sector de personas, un sector de mujeres. Entonces eso me impide también muchas cosas de ser, como estamos escuchando, de librepensantes. Entonces, no puedo hacerlo yo porque tengo atrás. Entonces son esos temas que no solamente cuando tengamos esa posibilidad de participar, tengamos la libertad de hablar de nuestros otros mismos. Entonces son estos temas que hay que analizar. Otro tema que veo sobre esta participación, nosotros estábamos discutiendo de esta otra población que está más discriminada, también igualmente es protegida de la población LGB. Y yo decía, de alguna forma nosotros tenemos que ver, apoyar a esta población. Yo le decía, sí, apoyaremos, pero ellos tienen que luchar para ganarse un espacio en la asamblea legislativa. No sé cómo, tienen que llegar y desde ahí tienen que trabajar sus planteamientos, sus necesidades, sus normativas. Y por qué ellos siempre, entonces yo necesito para que mi nacionalidad, que los cañahuayas o las mujeres, que se reconozcan con los mismos derechos, con las mismas obligaciones, es necesario que tenemos que llegar todos a ese espacio. No debía ser así, sino que la representación que vayamos debía ser una representación plural. Digamos, por eso se habla de una representación plurinacional. Estamos hablando de lo nacional, representación, no se llaman asambleístas de tal nombre, sino que se habla de una representación nacional. Entonces eso tiene que ver por todos los derechos de los habitantes de Bolivia. Y eso nomás agradecer.